Desde abril del presente año, la población penitenciaria del país no ha bajado de 20.000 privados de libertad, mientras el hacinamiento sigue creciendo según cifras del Ministerio de Gobierno hasta el pasado mes de julio del total de privados de libertad que hay en las cárceles panameñas. 19.822 son hombres y 1.079 mujeres. Las estadísticas de la institución indican que hay 13.534 personas que ya han recibido una condena, mientras que 7.367 están siendo procesados. Y un total de 368 mujeres aspiran a un cargo de elección popular bajo la libre postulación, lo que representa el 21% del total de los 1.696 postulados, según el Tribunal Electoral. Entre las mujeres que están en la carrera, por recoger firmas hay 9 para la silla presidencial, 34 para la alcaldía, 101 para diputadas y 224 para representantes de corregimiento. Y a pesar de las cifras positivas que ha mostrado el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a la situación económica del país y que el presupuesto de 2023 se elaboró con una estimación de crecimiento del 7%, aseguran que este no será suficiente, aunque para el próximo año se han destinado 1.638 millones de dólares más por fuera de que quedaron cerca de 6.000 millones solicitados por diferentes entidades.